Casa de renta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de cerámica, lija de acres, muy bonita, llamada Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es la pieza principal, con el baño principal, con la bañera, tiene piso de baldosa, tiene lanay, cocina, comedor, dos alcobas y el baño principal, el baño auxiliar y garaje. Le llamada Sergio Jaramillo, muchas gracias.